¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Camerino, cállate, lo ocupo para un remedio Bueno, vámonos con Jenny Rivera y regresamos ¡En el camerino! Sí, hija de cera ¿Es tú quien es tu hermana? ¿A qué? A ver, dale Hola, ¿qué tal? Buenos días Pues soy Jenny Rivera aquí poniéndome mis pestañas Porque vamos a ir a sorprender a un señor Pero antes de eso, Silvia quería pues Mandarte un beso, un abrazo Un agradecimiento por ser fanática mía Para tus hijas que son Daphne y Dana Dana y Daphne Y para tu esposo, José O Ricardo, Manuel ¿Cómo se llama el güey? Juan José Juan José ¡Juango! Bendiciones, saludos, muchas gracias ¡Juango! Bendiciones, saludos, sí, saludos, muchas gracias ¡Juango! ¡Juango! Sé que decidiste, perú, yo Vige si me estoy Y a tu amor No voy a renunciar No sé cómo lo tomes, pero doy mi palabra de honor Y nos vas Esperas que te tomo condición, yo te amo Y quien te habla si es mi corazón enamorado No sé cómo soy capaz de renunciarte a mí Yo estengo firmemente y te quiero así Aunque sea escondida, pero no podría Pero te quitas tu amor, porque te quitas la vida Aunque sea escondida, pero perdida No sé quién perdería la relación Serida Esperas que te pongo condición, yo te amo Y quien te habla si es mi corazón enamorado Lo siento, yo no soy capaz de renunciarte a ti Yo estengo firmemente y te quiero así Aunque sea escondida, pero no podría Pero te quitas tu amor, porque me quitas la vida Aunque sea escondida, pero perdida Yo se bien perdería la razón Yo no diría Yo te amo, chico Saludos, chico Gracias Te invitamos a ser parte de la red social más divertida de Mexicali Síguenos a través de Twitter La Maruja TV Dale me gusta en nuestro Facebook La Maruja TV La Maruja TV La Maruja TV Y visita nuestro canal de YouTube La Maruja TV La Maruja TV La Maruja TV Estamos en cualquier parte del mundo Con la información más divertida de tu interés La Maruja TV La Maruja TV La Maruja TV